El Pleno del Cabildo ha servido hoy para adelantar que hay una importante asignatura pendiente que se va a abordar en el inicio del 2019. Efectivamente, hemos aprobado el borrador, hemos presentado y el día 10 de enero efectivamente comienza el trabajo de la Comisión Técnica de la relación de puestos de trabajo. El presidente del Cabildo también anunciaba una oferta pública de empleo que se publicará a finales de diciembre. Tenemos muchísimos problemas por la falta de funcionarios en esta institución y la sobrecarga que algunos de los aquí presentes llevan soportando estoicamente durante años, cosa que es de agradecer. Además se ha dado luz verde definitiva en la integración del Hospital Insular al Servicio Canario de Salud. Va a permitir liberar a la institución de unos cuantos millones de euros, calculamos que más de tres recursos propios, aunque el hospital cuesta bastante más, pues que seguir destinando a reforzar las políticas sociales. El voto del consejero del PIL, Manuel Cabrera, ha hecho que el presidente fracase por tercera vez en su intento de aprobar el reglamento del nuevo órgano ambiental.